Chicle ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hay mucho baño ¿Qué hora es? Hay mucho baño ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Vuela! ¿Que tu gusta chile con carne? ¿Que tu gusta hamburguesa? Sí, me gusta chile con carne y las papas fritas también ¿Que tu gusta las papas fritas y la carne y la leche? Sí, me gusta la sorpresa y la telemundo también ¿Qué hora es? Hay mucho baño 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 ¿Qué hora es? Chicle ¡Vuela! Chicle Chicle Otra vez Que tu gusta la cerveza y te la mando también Si me gusta cerveza y frijolos también Si me gusta cerveza y frijolos también Si te gusta canqueñel vamos a la playa también Si me gusta canqueñel las chicle canque canqueñel Que llora es, hay mucho valor